200 kilovatts, reparación de herramientas eléctricas para cierto 27.62 y respeto corrido no hay como el Brasilo, el líder del respeto corrido en Uruguay está en ruta 5, kilómetro 19, la entrada a la Paz, reservas exclusivas por Whatsapp seguimos 9.1, 12.11, 82 ahí está, buscando Gerson arranca sobre el círculo central va a correr sobre la banda izquierda, vino el balón para Irton Lucas se la devuelve para Gerson 83 de fútbol corrido y va de la Cruz y de la Cruz tira a la derecha, vino para Wessler arranca Wessler, Wessler, tocó para de la Cruz de la Cruz hacia adentro, pasa mal y la va a robar Leo Fernández y ahora sale, pega el gol de contra vino contra la banda izquierda atención con esto, corre Daria se la lleva por delante, increíble Vasco increíble, increíble, increíble ahí lateral, que va a tomar el Flamengo no me ha gustado para nada el partido de Daria en algún momento ha sido importante para el nivel en la mitad de la cancha pero la verdad ha perdido muchas oportunidades y ya lo noto cansado está saliendo contra la banda izquierda Pereira, se va quedando con ella tocó para de Arrascaeta mire que peligro arranca de Arrascaeta tiró a la izquierda va a soltar el balón para Pereira entregó la última línea corre Flamengo al centro devuelve Pérez por Mendes Salao devuelve Mendes Salao para que otro lado de la Runa Chilenio que no te saquen a Roja Bimsa te lleva los residuos de tu negocio 12-525-13-13-12-525-14-14 quiere elevar su auto utilitario camión lavadero se estaciona en Capi La Paz tiene una mejor alternativa para lavados completos en Capi La Paz la marca de su lavado ruta 5 kilómetro 19-700 entrada a La Paz estamos pisando los 40 hay otro tiro de esquina la neta cerró bien Peñarol en primera instancia no había marcado bien se le complica el partido muy metido atrás Peñarol pisamos los 40 hay tiro de esquina que ha hecho algo ahí sobre ese sector hay tiro de esquina que va a tomar el conjunto brasileño va a venir el córner emite Radio Nacional van a sacar el centro le vuelve la media le va quedando a De La Cruz a la puerta del área tiró arriba arriba va a hacer saque de arco arriba arriba Dani va a hacer saque de arco que va a tomar Peñarol la verdad que el pecado de Flamengo es la falta de concreción y yo creo que hoy va a quedar eliminado precisamente por la falta acá tuvo una pelota enfrente del Cruz que fue muy mal jugado mucho mejor y ahora lo tiene Peñarol acorralado si te vas a estudiar realizar el trámite para acceder al convenio de estudiante y su beneficio exclusivo de Casmer asegúrate de Montevideo cobertura de emergencia móvil del SWAT atención en puerta y emergencia en el sanatorio americano y consulta con especialistas en el seguro americano y este año elegí bien elegí Casmer el mejor lugar para cuidar tu salud de cobertura integral de asistencia médica la está sacando Leo Pereira toca a su mano que le pega Violenta la va a buscar arriba con golpe de Casade 1 a 1 a 1 en el fondo la está corriendo Wesley Wesley le tira hacia atrás sale con balón dominado el equipo brasileño está radio en el 41 sobre el sector derecho corre y va Flamengo está 0 a 0 la emoción de la noche de la Copa Libertador vino para Luis se va quedando con ella Filipe Luis se va quedando adentro logró tocar para Dios de rascaeta de rascaeta y vuelve para Felipe se quedó comprando sobre el sector derecho hay otro tiro libre brasileño y cambio feliz compramos y vendimos monedas en incómodo y dior agradecemos a los clientes por su comprensión de cualquier inconveniente causado por la renovación de los clientes disfrutarán de un espacio amplio más cómodo y de esa risa personalizada que se produce en cambio feliz un cambio a tu manera le va a pegar de la cruz de la noche vino cortito sobre Gerson rebota va de rascaeta al fondo la verdad es que no ha aprovechado absolutamente nada el equipo flamengo ha tenido dos o tres oportunidades claras en estos minutos finales se ha amagado malo no tocó se va a correr y se va a entrar detrás de la pelota en todo el partido queréis escuchar bien bienvenido 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 y cambie próximamente en canelones en cambio feliz compramos y vendemos monedas y lingotes de oro agradecemos a nuestros clientes por su comprensión ante cualquier inconveniente causado por la renovación de nuestro local para disfrutar de un espacio amplio más cómodo y el servicio personalizado que se merece en cambio feliz un cambio a tu manera y hay lateral que va a tomar Peñarol sobre la banda de derecha va a jugar el árbol emite radio nacional no va a ser miran sobre el sector derecho va a efectuar el lateral el tiempo corre 43 de este segundo tiempo Daniel Estafa me lo queréis a la derecha más de 10 años de experiencia en la barca de Uruguay un servicio altamente especializado con profesionales además alto nivel agraciado a 25.97 la toca de la cruz sobre Rossi la va a tirar hacia arriba va violento largo el río sobre el cinturón van devolviendo a media saca a Olivera con el pie de cabeza y va quedando a Gerson en la mitad de la gancha pedía al mano dice no arranca Gerson puntual izquierda viene sobre Ayrton Lucas que corre contra Damiani la va a sacar hacia adentro logra tocar el balón para Pereira Pereira para Gerson Gerson va saliendo de la cruz toca y va a buscar otra vez atención vino cortito en el medio se quedó con ella de la cruz de la cruz la cambia sobre Pereira va Flamengo está Felipe Luis en el área jugado hacia Río para el presidente vino con esto va a jugar el balón sobre la derecha ataca Flamengo mire que peligro el centro aguerra 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 extraordinario y ahora va el Flamengo otra vez la está buscando se va a quedar con ella engancha hacia adentro sacó de la cruz tiró a la derecha atención ataca Flamengo va largo a Diarracaeta saque de arque de arco vasco y aire a esta hora que es fundamental impresionante la atajada de Aguerre que bien que le ahogó el remate en un centro pase diría yo mejor dicho rastrero muy peligroso no está atenta a la línea final del equipo carbonero viene en esta también maxi olivera jugándosela tirándose cayéndose de alguna manera georgian de arraja esta que pasen los minutos cuando se va a venir otro cambio en el equipo carbonero es el momento de ramírez en el partido para peñarón en un ratito hacemos el cambio y la camiseta de los cracks del fútbol nacional internacional está en sportwear y seguimos en instagram arroba sportwear uruguay sueño en tus vacaciones que nosotros ponemos el mundo a tu alcance por negocios o por placer tu viaje comienza aquí pablo arenas viajes 0 9 1 3 6 5 6 19 somos tu forma de viajar seguimos en instagram arroba pablo arenas viajes y la ruta para el juego tenéis 100 minutos para preparar sopa box son ricas son prácticas saludables confiables porque tienen el respaldo de molino cañuelas innovación y calidad quien controla ese jugador quien lo controla JV fumigaciones líderes en control de plaga JV fumigaciones 29 0 1 21 20 la está buscando Ayrton Lucas toca sobre Gerson y Gerson para de la cruz se va quedando con ella y va a buscar Flamengo la gente quiere contagiar el tiempo corre no tiene goles no tiene hasta ahora con estos premianos están entre los cuatro mejores la va buscando Gerson arranca Gerson con balón dominado se quedó con ella tocó hacia adentro marca la va tocando mal ahora la va a buscar otra vez Leo Peregras Peregras toca sobre de la cruz de la cruz la cambia sobre el sector derecho y va Flamengo otra vez de puntero recortó hacia adentro logró tocar el balón la va a buscar Gerson la cambió sobre la banda izquierda atención el centro largo va Felipe y Luis aguerre 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 se queda con ella Baco y va a devolver se quedó con ella el arquero se quedó con ella el arquero y se queda hasta el momento como el jugador más importante de Peñarol en este ida y vuelta tres minutos y medio quedan de partido Mandix pura tradición en tus manos gracias a Margarines y Chillarones premium caridad superior Mandix elaborando desde 1985 para la industria y el hogar de nuestro país Mandix pura tradición en tus manos va a buscar Batista marca sacando Roche la revolea por los aires hacia arriba la va a correr sobre la banda izquierda Maxi Oliveira la va sacando Oliveira Oliveira tira sobre Leo Fernández está libre Gastón Ravir le pega hacia arriba rebota en huele hay otro lateral hay otro lateral Dani el tiempo corre acá en el campeón del siglo va a pagar va a pagar muy caro el no tener capacidad de definición el equipo de Zamenco la verdad dominó casi totalmente el lateral que va a jugar Maxi Oliveira esta radio nacional estamos llegando a cada rincón del país con la emoción de la Copa Libertadores de América corre Batista sobre la reza de fondo lo marcan ahora va a ser tiro de esquina y aire lo marcan ahora va a ser tiro de esquina y aire para Peñarón el tiempo corre estamos exactamente en 92 y medio de 95 le va a pegar Leo Fernández va a venir el córner a ver que hace Peñarón esta la va a tener sobre el banderín del córner la van a tirar contra larga allá corre Oliver Bartolea va a saltar Batista van a salir los brasileños como pueden iba Lucas Hernández a buscar la va a sacar otra vez el equipo brasileño vino para Luis se quedó con ella y arranca va con balón nominado la pide sobre la banda izquierda ir con Lucas corre de puntero izquierdo vuelve Ramírez pasó de largo la pide adentro otra vez el equipo brasileño peligro está de la cruz libre vino el centro contra larga se va acomodando Luis la va a buscar otra vez Enrique allá lo marca Gastón Ramírez notable sacala va saliendo Ramírez sacala va a buscar y falta ahora y estiro libre y van a quedar van a quedar un minuto y medio Vasco va a quedar un minuto y medio acá y la hinchada lo sabe el estadio lo sabe por eso explota en este minuto 20 segundos que separan a Peñarol de meterse entre los cuatro hay que estar atentos hay que seguir de alguna manera enchufado hay que estar bien parados le va a pegar a Guerra esa pelota va el envío largo sobre el campo brasileño le vuelven con golpe de cabeza sale Rossi le va a quedar un minuto le va a tirar hacia arriba a buscar Flamengo va Oliveira con golpe de cabeza la está sacando Gerson a la mitad de la ganja le va a presionar Batista sale Gerson logró tocar sobre el sector derecho se va acomodando el brasileño vino para Pereira la va sacando Pereira y viste Radio Nacional más que nunca con la Copa Libertadora de América allá va Pereira sacó el centro va de arriba Oliveira que ahora la saca toda la va buscando Lucas Hernández la ativa hacia adelante y va Peñerol corre Batista cierra el fondo por Rossi va saliendo el arquero como un back central se quedó con ella la va a tirar contra el área está jugado Flamengo va el envío largo van devolviendo a media saca se cae con otro cabezazo le va quedando a Pereira la va a buscar Pereira Pereira tocó para de la cruz de la cruz le pega sobre Ayrton Lucas la va a tirar contra el área allá va Ayrton Lucas el centro peligro le quedó sobre el sector derecho ataca a los brasileños peligro rebota y al córner increíble al córner al córner y va a ser la última bola es la última bola es la última bola de la noche se cierra el casino por la copa Barroso y ahora caen bengalas Vasco era lógico de que estos últimos minutos casi no se iban a jugar ahora hay que dejar jugar esta última hay que defender con todo absolutamente con todo esta guerra dale van los brasileños es la última bola defienda Peñarol defienda le va a pegar el brasileño sobre la punta derecha está el arquero va al centro contra el área devuelve la media le va quedando a Gerson se va a acomodar Gerson giró enganchó la tiró contra el área devuelve la media la va a tirar de la cruz hasta el tiempo allá va de la cruz sacó otro centro largo saca Peñarol la van a buscar contra el área le quedó el remate saque, saque, saque y pegue saque y pegue valeo terminó Peñarol 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 entre los cuatro mejores Peñarol 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 entre los cuatro mejores de América Peñarol de América Peñarol de los milagros Peñarol de la Copa Libertadores Peñarol de la fiera Peñarol entre los cuatro mejores de América Peñarol sudando la camiseta en un abrazo solo en dos colores tendidos en la vengala de la ilusión que enciende Aguirre y el plantel Peñarol 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 entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores ha empatado cero a cero con Flamengo y está en la semifinal de América y la verdad que Peñarol clasificó por el partido en el Maracaná ahí Peñarol hizo lo mejor y ahí Flamengo hizo lo peor lo pagó caro Flamengo lo recibió bien Peñarol ganó allá acá padeció el partido resistió el partido los noventa y pico de minutos noventa y siete minutos que duró el juego Peñarol fue mucho menos que Flamengo pero terminó clasificando y esto lo festeja como corresponde su hinchada bien impresionante bajo Peñarol entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América empate cero a cero empate cero a cero la verdad hoy Peñarol no jugó bien pero ha clasificado a los cuatro mejores de esta Copa Libertadores de América y la historia se vuelve a repetir como en aquel 2019 cuando el Peñarol del Memo López fue y ganó y después terminó empatando acá cero a cero en aquella oportunidad a Peñarol no le sirvió y terminó quedando con un puntaje de diez puntos fuera de la fase de grupo de la Copa Libertadores de América ahora la realidad era diferente ahora el mata-mata era diferente y ahora se nos complica muchísimo a nosotros porque ¿qué vamos a decir? el hincha no le importa escuchar por parte nuestra de que hoy Peñarol no jugó bien de que hoy Peñarol casi no atacó el área rival pero hoy Peñarol termina quedando entre los cuatro mejores de América acá en el campeón del siglo en este estadio que le había costado muchísimo ver a Peñarol bien en Copas Internacionales que se había dado de alguna manera un gustito en Sudamericana pero no en Libertadores de América en esa Copa de las cinco que llevan el pecho en el brazo ahí en la camiseta Peñarol sigue en carrera Peñarol entre los cuatro mejores de América tienes un grito solo al estadio campeón del siglo entre el humo de las bengalas las banderas y todo impresionante porque Peñarol está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y porque tendrá que jugar para buscar ser el mejor del continente hoy no jugó bien hoy por momento Flamengo jugó mejor pero como decía el Vasco eso será tema de análisis para la semana eso será tema de charla lo cierto es que Peñarol ha empatado cero a cero con Flamengo y sigue en esta Copa Libertadores de América acá va a comentar Daniel Ordóñez acá analiza el Vasco Alfonso y Razabal acá trabaja Cristian Lachaga en el camarín de Peñarol acá queda Lea Hernández en Flamengo queda informando la buena cosa está el mariscal Gabriel Rivero en la locución comercial está todo el equipo Marcelito Pérez trabajando duro acá al Pela Maxi allá ¿qué quiere decir? se quiere ir escuchando el gol que le dio esta clasificación a Peñarol bueno hoy no hubo gol Maxi Pérez siempre atento me pregunta si quiere escuchar su relato vamos a escuchar el gol del Cangrejo Cabrera que en definitiva como decía Daniel es el gol que lo clasifica por el partido de la Copa Libertadores en Maracaná acá cero a cero ganó Peñarol y están semifinales de América el gol del Cangrejo el gol de Peñarol me voy han sido más que amables en oro y carbón la noche buenas noches mil gracias el gol de Peñarol va a marcar y marcha el carbo el gol y la va buscando Leo Fernández para el Cangrejo el Cangrejo para Leo se acorre a toda velocidad contra la banda izquierda y la va a buscar va a que engancha se va quedando con ella sacó el centro atención con esto va a Leo tocó adentro el Cangrejo y tocó el tiro está para gol 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 el Cangrejo el Cangrejo Cabrera el manual del contragolpe fuera el sobre la banda izquierda el centro y Leo Fernández con un pase extraordinario la tiro hacia adentro y el Cangrejo con el alma con lo que le quedaba de aire para pegarle abajo contra el cambio derecho la pelota dio en el palo y se metió al fondo del arco y el grito es uno solo entre la gente de Peñarol y el Flamengo lo gritan los carboneros de garganta rota lo grita el Diegazo ahí abajo la fiera apareció el Cangrejo Peñarol 1 Flamengo 0 el Cangrejo para el Peñarol Copero está ganando Peñarol fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno brillante el contraataque de Peñarol muy bien ejecutado por los jugadores de Peñarol mal toda la defensa sobre todo el lateral derecho y el arquero también pero el gol vale un Perú la verdad es esa pocos minutos de juego no le pega bien el jugador de Peñarol pero la pelota entra y ya está ganando Peñarol que estaba bien parado en el campo de juego pero ahora además va ganando contragolpe perfecto del equipo de Diego Aguirre recuperación y rápido saliendo a buscar el arco rival lo que hablábamos en la previa lo que tenía que buscar el equipo carbonero pase filtrado de Leo cambio de frente perfecto de Jaime Baez sin que pique ese balón se la dio Maxi para el cangrejo que apareció por el costado izquierdo y este tampoco la dejó picar defilió de primera contra el palo y el palo después hacia la red para poner el primero a los 14 en el Maracaná lo gana el Mayo 1 a 0 Eduardo Guti Gutiérrez un relator a sol y sombra